Buenas tardes, mi nombre es Ayber Alonso Graciano, de la vereda Lajeor, del municipio de Ituango. Y quiero darle las gracias al PNU y a todas las otras organizaciones que estuvieron apoyando esta nueva iniciativa. Mi iniciativa llama el fortalecimiento de la finca cabetera Buenos Aires, y darle las gracias porque es un apoyo muy grande que le brindan a uno como campesino. Sé que es un empuje más para la vida, para mi familia y para muchas personas, porque del café dependemos mucho, tanto yo como beneficiario y tanto como el Estado, porque es un producto que se vende a gran escala y también darle las gracias a otras personas que también están buscando otra nueva iniciativa para seguir apoyando en el campo. Tengo varios cultivos de café relacionados con mandarina, arama, plátano, aguacate, mango y otros árboles. Y también tengo seis nacimientos de agua protegidos, porque si vemos que una finca bien protegida con el agua es la que le pone el valor. También mi sueño es algún día poder vender mi café al exterior, tener buenos contactos. Para aquellas personas que estén interesados me encuentro en Instagram como fincacafetera Buenos Aires. Café, paz y un buen café. Muchas gracias. 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 Gracias.